Vamos al túnel Y nos quedamos en túnel Y tú intentas localizarles y tirarle a la artillería Volves al túnel Y vamos para allá Cubrenos con el ECM hasta el túnel Eh, ¿quién se va afuera? Vale, vale Derecha, ahora ¿A cuánto iba a arrastrar? De gracia 65 Métete al túnel con nosotros y sales por la parte de arriba El peligro es que nos estén esperando Una ahí Spider Sí, nos vieron Vamos al túnel Lo malo es que están afuera esperando Eso iba a decir Vale, esperamos aquí Que uno vigile de dentro Nos echan un arty aquí Lo que podemos hacer es Voy a carnetar por dentro Hasta sin salir Y que se despisten con el ECM de este Y nosotros vamos por aquí No, no, vamos a quedar aquí Salir del túnel Vamos a la cascada Carnete, tírate al agua Vas al barco Intentas localizarlos en tierra A ver dónde están Vente para aquí, Rastor Rastor se ha quedado descolgado Tengo una sensación de drago Tengo una sensación de drago He visto algo en radar En C3 Están ahí Sí, están aquí Intenta tirarle la artillería No os quedéis en campo abierto Venid aquí donde estoy yo Un G y metal Se va a comer la artillería llena Sí, va de cortas ¿Las tiro a artillería? Se da conmigo de lleno Ok El otro chale Shadowhawk Intenta tarjetearlos a ver qué armas llevan Vale, SRM y un largueláser Coge al pesado si puedes El otro es más bien El spider era de Rastor largo y medio Tiene las patas Tiene las patas, el heavy metal Muy abiertas Yo había ya broca armadura en las patas Saco mi artillería pero El shadow está avanzando poco a poco O asomando Ahí está el otro Termina así, ganamos Tienen que exponerse ellos Jagermech Mira el que lleva De hace cinco cosas Eso es peligroso Están nosotros ahí Mirando para vosotros El spider no estará en la cueva O en su salida ¿Les intento tirar la artillería? No, no Si vamos ganando Que se expongan ellos ¿Tarteso? No, Tarteso Vamos perdiendo No, no Es el que he usado Es el muerto Si quieres tirar la artillería En mi posición Puede ser o eso Es buena Quedar donde estoy yo Donde están las tuberías ECM donde yo Bajar las tuberías Estar el spider Detrás mío Acompáñame Que voy a meter debajo de la tubería Acompáñame con el raven Que voy a intentar tirar la artillería Yo tiro la artillería Desde aquí arriba Con los árboles Tenemos el spider encima Están aquí Están aquí En el sísmico Cuidado por la izquierda Cuidado Venga, venid aquí Que vamos a cargar Somos primero ¿Listos? Están de cosa No hace falta cargar Que estamos ganando En B3 hay dos Hay dos Hay dos Fáganes C3O Aquí hay un contacto Target acquired Vale, tranquilos aquí Tranquilos Vienen por detrás Cuidado Por detrás El Heavy Metal Vamos a por él Vamos a por él Pata del Heavy Metal La derecha Lo que pasa es que estoy un poco Me acuejo Está crítico Lleva alguien detrás Me ha quedado un zumbi Me ha quedado un zumbi Buenísimo Buen... Que buena chaval Bien jugador Bien jugador ¿Te hicieron un Focus Rastor? Supongo, no sé Un torso lateral Me hago lo de enseguida Mira, nada Bien jugador